Gente, en este vídeo vamos a hablar de la brutal decisión que ha tomado Laporta con Ricky Puig. Vamos a ver por otro lado cómo hay jugadores en la plantilla del Barcelona que se han alegrado de la salida de Antoine Griezmann del equipo. Hablaremos también de la reaparición de Ansu Fati que cada vez está más cercana y del dorsal que ha elegido Guzmán Dembélé de cara a esta temporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar varias noticias del FC Barcelona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a analizar la primera noticia y es que Laporta va a apostar muy fuerte por Ricky Puig. Aunque en estos momentos está pasando por uno de sus peores momentos a lo largo de la historia, el FC Barcelona es y siempre será uno de los mejores equipos del mundo. Para jugar en el Barça hay que ser muy bueno, hay que trabajar mucho e incluso a veces hay que tener algo de suerte. Por ello incluso muchos buenos jugadores se quedan por el camino y no llegan a triunfar en el conjunto barcelonista. Este caso mencionado podría ser el de Ricky Puig, que llegó al primer equipo hace dos temporadas como la gran joya de la masía, pero que a sus 22 años sigue sin haberse ganado un sitio. Ernesto Valverde no contó demasiado con él, Kike Setién tampoco le dio tantos minutos como se esperaba y Ronald Koeman ha demostrado desde el primer día que no le gusta y que no le quiere en la plantilla. El problema para el entrenador holandés es que en el club no están de acuerdo con él. Laporta sí parece creer en las cualidades y en la proyección del de mata de pera y le habría pedido al técnico que le dé más minutos a partir de ahora. Esa sería una de las condiciones impuestas para que el neerlandés pueda seguir siendo preparador del Barça el curso que viene, ya que termina contrato en 2022 y debería renovar para continuar. Según comentan, el presidente quiere que la masía gane peso en el primer equipo y Riqui es un jugador que le encaja a la perfección con esa filosofía y con el estilo de juego que quiere ver. Sin embargo, choca que el mandatario azulgrana tome esta decisión teniendo en cuenta que perjudicaría directamente a la que es ahora mismo una de las mayores promesas de la cantera del Barcelona. Pablo Martín Paez Gavira, más conocido como Gabi, el andaluz, ha dado el salto directamente desde el juvenila y ha contado mucho para Koeman durante toda la temporada. El holandés ha acabado encantado con él y por eso ya le ha hecho debutar en este inicio de liga pese a tener solo 17 años. Sin Pedri, que tuvo vacaciones, el canterano jugó algo más de un cuarto de hora contra el Getafe dejando buenas sensaciones y mostrando su desparpajo y calidad. Teniendo en cuenta que Frenkie de Jong, Pedri y Sergio Busquets son intocables en el 4-3-3, en el banquillo quedarían Ricky y el propio Gabi y Nico González, que puede que Filip Coutinho, aunque no sea su sitio, y al escollado, que parece no ser del gusto de Koeman. Ahora mismo Nico parece ser el suplente preferido del míster para rotar a los medios y Gabi parece estar por detrás. Por lo tanto, Laporta está pidiéndole directamente al holandés que Puig adelante en la rotación al andaluz y puede que también al gallego, que es mediocentro, pero al que el preparador también usa de interior. Aunque en el fútbol no hay nada escrito, los expertos en la cantera barcelonista aseguran que Gabi es un proyecto mucho más estimulante que el de Matadepera. Pero por otro lado, como decimos, el presidente apuesta por Ricky. Esto invita a pensar que su petición podría no tener que ver solo con el fútbol, aunque la realidad es que solo el tiempo dirá por qué Jan prefiere a Ricky en detrimento de Gabi. Por tanto, chicos, vamos a ver qué es lo que pasa con este asunto y cómo se lo toma Koeman. Vamos a hablar ahora de la marcha de Antoine Griezmann y es que ha habido parte del vestuario que se ha alegrado de la salida del francés. La salida de Antoine ha significado un alivio económico para un Barcelona en crisis. El club laurana se ahorra su ficha y además cobrará la próxima temporada 40 millones de euros de traspaso si el francés juega el 50% de los partidos en el Atlético de Madrid. Desde el punto de vista financiero, pues, negocio redondo, se calcula un beneficio de 130 millones de euros. Deportivamente, Griezmann tampoco encontró nunca su sitio en el equipo. El francés se quejaba amargamente, incluso hizo declaraciones públicas en ese sentido de que no jugaba en su posición. El delantero se sentía condicionado por Messi, pero la realidad es que con ninguno de los tres entrenadores que tuvo en el Barça, Valverde, Kike, Setién y Koeman, ofreció un rendimiento acorde con su precio y estatus. Setién y Koeman incluso llegaron a dejarle en el banquillo en partidos importantes. Su aportación ofensiva, 35 goles en 102 partidos, a una media de 0.3 tantos por encuentro, estuvo por debajo de las expectativas. Finalmente, su situación personal en el vestuario no era la más adecuada. Las heridas que generó el polémico documental La Decisión, en el que anunció hace tres años que no fichaba por el Barça, no cicatrizaron y aunque de cara a la galería se mostraba satisfecho de la relación que mantenía con sus compañeros, la realidad es otra muy distinta. No se sentía uno más en el vestuario, ni mucho menos querido y protegido como lo estaba en el Atlético. De hecho, según ha podido saber el diario Sport, una parte de la plantilla ha acogido con alegría su marcha al Atlético. Jamás le consideraron parte del grupo. Y es que no sorprende esta noticia porque a Giezmann siempre desde fuera se le veía muy unido a ese grupo de franceses con Samuel Umtiti, con Dembélé, con Lenglet, pero nunca se le vio del todo integrado en el resto del grupo. Pero nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, qué os parece esta alegría en el grupo o parte del grupo por la salida del francés del FC Barcelona. Vamos a hablar ahora de una gran noticia y es que el Camp Nou espera ya a Ansu Fati para el partido de Liga contra el Granada. Ansu Fati no ve el momento de volver a disfrutar del fútbol cuando el canterano logre reaparecer. Habrá pasado casi un año desde su último partido con la camiseta azulgrana. Una lesión minó la progresión del futbolista que estaba explotando precisamente en el arranque de la temporada 2021 a fin de que no recaiga una vez más, cosa que ya ha sucedido varias veces a lo largo de este tortuoso año. El club está yendo con mucha calma con el azulgrana. El futbolista de 18 años lleva dos semanas ya trabajando con el equipo, pero no va a tener una reaparición precipitada. Se le esperaba para el Sevilla-Barça, un choque que aún no tiene fecha y apunta al 11 de septiembre, pero no será en el Pizjuán ni en el Camp Nou ante el Bayern cuando llegue su ansiada reaparición. El entorno del club ve más factible que Ansu vuelva a disponer de minutos en el terreno de juego en la visita del Granada al Coliseo Azulgrana el fin de semana del 19 de septiembre. Como quiera que Koeman dio fiesta a los no internacionales, el jueves y el viernes, Ansu Fati pasó la mañana con las sesiones de adaptación que está llevando a cabo en el club junto al fisio Xavi Elain, apuntó el diario Az. Un trabajo doble que en estos días de fútbol internacional se ha reducido a la mitad y eso también supone un alivio para un jugador que se ha exprimido al máximo por regresar lo antes posible. Una vez vuelva a vestirse de corto, el nuevo 10 del Barça olvidará la pesadilla en forma de 4 operaciones, varias recaídas y cerca de 10 meses de baja que ha tenido que vivir en este comienzo de su carrera deportiva. Por tanto chicos, todo el barcelonismo esperando con muchas ganas la reaparición de Ansu Fati. Vamos a hablar ahora de Ousmane Dembélé y es que el francés se ha quedado el 10 de Antoine Griezmann. El nuevo 7 del Barcelona tras la salida de Antoine es su compatriota Ousmane Dembélé. El futbolista apareció en un breve vídeo publicado en las redes sociales del club para posar con la elástica frente a los aficionados. Estos no tardaron en compartir el contenido y comentarlo satisfechos con este cambio de número. Quizás suponga una declaración de intenciones por parte de la directiva. En las últimas semanas ha habido muchas filtraciones a propósito de que la entidad pretende renovar su contrato este mismo mes de septiembre. Otorgarle un dorsal tan protagonista puede ser un guiño al galo para que se percate de lo muy en cuenta que le tienen los mandamases del equipo. Recientemente se produjo otra medida bastante notoria en este sentido, la que supuso que Ansu Fati joven delantero heredara el legendario 10 de Leo Messi. Su padre de hecho acudió a la tienda oficial culé para comprar una camiseta de su hijo y no pudo evitar romper a llorar. Entre tanto, el jugador se recupera de sus problemas en el menisco. Griezmann, ya centrado en su realidad en el Atlético de Madrid, se quedó con el 8 que Saúl dejó vacante al firmar con el Chelsea a préstamo. Es bastante probable que el cochonero vea con buenos ojos que Dembélé se haya quedado su número en el Barcelona pues son compatriotas y se llevan muy bien. Y es que aquí podéis ver el tuit del Barcelona en el que anuncia el nuevo número 7 del equipo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!